¿Qué tal amigos del canal Envinil Hi-Fi? Yo soy Ricardo Méndez y esta vez tengo conmigo un equipo nuevo de audio. Esta es una grabadora Sony, es la CFS-208S, que es una radio cassette recorder. Esto lo conseguí en parte del Facebook Marketplace y vean nada más cómo viene. De hecho viene como nueva, según el vendedor. Ha estado guardada durante muchos años y simplemente la sacaron y vieron que ya no la iban a usar, pero que está como nueva. Sí, aquí tiene todavía como un sticker, de hecho toda esta bolsa está todavía sellada. Aquí tenemos la grabadora como tal, así que vamos a sacarla. La probaron y que el cassette no está funcionando. Entonces muy probablemente tenga el asunto con las bandas o a ver qué sucede. Por lo demás, pues sí se ve bastante nueva, no tiene detalles, no tiene rayones, funciona con baterías. Y algo que me llamó mucho la atención de esta radiograbadora, porque es grabadora, aquí tiene el botón de rec, es esta cuestión. Vean las bandas, maneja lo que es FM, shortwave 1 y shortwave 2, o sea lo que quiere decir es que maneja onda corta. Y el MW es el medium wave, lo que conoceríamos como la amplitud modulada aquí en México. Entonces, por todo lo demás, se ve bastante bien la grabadora. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que la voy a sacar. Esto ya trae aquí la etiqueta de nuevo, megabass 25 watts. Entonces, pues sí, está como nueva, la antena no está nada doblada, es muy común que este tipo de antenas tengan doblez, al menos por esta zona. Y esta se ve bien, está completa. Obviamente si jala onda corta, debe ser mucho más larga. Aquí asegura este y asegura con este acá abajo. Está perfecto, tiene su micrófono. Vamos a probarla y ver si es necesario hacerle alguna especie, alguna especie de reparación o si sí está funcionando. La grabadora, vamos a ponerle su corriente de entrada. Y vamos a ver qué cosas hace. Aquí veremos que estaría prendida, pero sí lo ponemos en radio. Pues gracias, espero que les haya gustado. Este es Tecno totalmente mexicano. Ok, trae buen volumen. Este es como una especie de ecualizador. Es para tono bajo o agudo. Entonces, yo finalmente los dejo en medio. Es un poquito más tonado al agudo, el megabass. Entonces, bueno, vamos a probar el dial. El FM está funcionando y sin necesidad sacarle mucho a la antena. Ok, esa es por la parte del FM. Pero aquí están los selectores de cinta. Entonces, vamos a ir primero con la parte del AM. Y vamos a ver qué opciones trae. Entonces, suena. Y aquí tiene algo que se llama fine tuning. Con eso se puede todavía mejorar la señal de la estación. Oye, sí funciona. Está muy bueno esto. Ok, ahora veamos la onda corta. Pues probemos onda corta 1 a ver qué encuentra. Qué bueno. Esto debería serlo en un exterior para agarrar más señal. No, tal vez hay demasiada interferencia de lectura magnética aquí. Pero bueno, a ver, vemos onda corta 2. Pues no hay. Mismo asunto. Bueno, entonces, vamos a probar la grabadora, que es la que mencionó que no funcionaba. Entonces, aquí tengo un cassette de música clásica. Esperamos que no nos meten problemas con los derechos. ¿Verdad? Pero aquí está sinfónica de Londres. Pues bueno, igual nos vamos a poner un momentito. Y ponemos play. Y se escucha como que el motor está jalando, pero no está funcionando bien. No sé si sí está regresando o no. Ahí no se alcanza a ver muy bien qué está sucediendo. Entonces, vamos a sacarlo. Y la mejor de las formas de ver es poner una lámpara y ponerle play y ver qué es lo que está sucediendo. Ok, entonces ponemos play y vemos que se escucha, pero el motor no se está moviendo, no se está moviendo el capstan. Sí, ahí está. No se mueve nada del mecanismo. Los pins rollers no se mueven, que está nuevo. Sí está nuevo el pins roller. Y entonces, eso nos lleva a pensar que lo que nos falla en este momento es la banda del deck. Entonces, lo que vamos a hacer es que la vamos a abrir. Y vamos a revisar si podemos hacer algo por ella. Entonces, pues un momentito lo que abro esta grabadora. ¡Gracias! 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 Y sí, en efecto, aquí podemos ver que las bandas están totalmente sueltas. Entonces, aquí queda muy claro como esta no está ya teniendo nada de verde, está totalmente rota. Recuerden que está rota. Y esta está demasiado floja. De hecho, también ya se siente perosquiosa. Entonces, vamos a tener que reemplazarlas por completo ambas bandas. De hecho, bueno, se está deshaciendo. Esto ya se me hizo aquí. Entonces, bueno, voy a tener que limpiar muy bien todo lo que queda ahí. Porque, bueno, le voy a poner un poco más de luz. Entonces, ahí se alcanza a ver que efectivamente las bandas están desintegrando. Y lo importante es limpiar todo lo que queda aquí abajo del disco. Para que no afecte a la nueva banda. Ahí se alcanza a ver residuos en esta zona de más bandas. Entonces, lo voy a tener que quitar todo porque se hizo, de verdad, se hizo como hule. Muy feo. Ya se está pegando en todos lados esto. Aquí está. Y esto ya tiene una consistencia terrible. Bueno, pues entonces vamos a quitarlo. Bien, pues ya quitamos todas las bandas que estaban destruidas. Y ahora procedemos a limpiar bien el mecanismo. Que esto se hace con alcohol isopropílico. Nuevamente, porque es un buen desengrasante principalmente. No deja agua. Esto se evapora y ya queda limpio. Entonces, podemos ver cómo está quedando totalmente sucio. Esto es por la banda que se quedó, que se desintegró propiamente. Y eso era algo muy común, sobre todo con estos equipos. Este, por lo que tengo entendido, es de finales de los años 90. Por ahí de 97, 98 fue cuando se produjo este modelo en particular. Bueno, aquí también hay que limpiar la parte de adentro. Porque aquí lleva dos, es el transporte de dos bandas. Entonces, lo que estamos haciendo, limpiando. Primero la parte de afuera. Ok, así quedó. Y vamos a limpiar la parte de adentro. Está un poco más profunda. Ok, por todo lo demás, está bien. Normalmente, habría que hacerle una limpieza en esta parte. Que bueno, esto, lo vamos a señalar aquí. Esto es, esta es la cabeza. Esta es la cabeza, pero como se puede ver, está nueva, está impecable. Efectivamente, como me dijeron, es una grabadora nueva y es totalmente nueva. Vean el pinch roller. Está limpio, limpio, limpio. El capstan también tiene el mínimo suciedad. Y de hecho, lo poco que llega a tener es un poco como de grasa. A lo mejor por parte del mecanismo, entonces, pues, se va a aprovechar para limpiarlo un poco. Pero fuera de eso, esto está impecable. Ah, sí, también hay que limpiar la parte del motor. Que este, pues, fue el que pudimos ver que sí estaba jalando. A menos en el ruido. Y este todavía tiene pedazos de la cinta, de la banda, entonces hay que quitarlo. Y la tiene, de hecho, muy, muy pegada. Todavía aquí se cansa a apreciar. Ahí está, ya va saliendo. A ver si la vamos a sacar completa. Bueno, pues, así van quedando. Vamos a usar otro de estos cotones, este que tiene como punta, para que llegue a todo bien. Y vamos a limpiarlo. Si vamos a detenerlo, claro, no nos gire y podemos limpiarlo bien a bien. Y esto nuevamente es para que no se afecte el transporte de la banda ahora que la reemplacemos. Y está en buen funcionamiento. Bien, pues, ya que tenemos puestas la parte de la banda. las bandas y que podemos ver que al menos ya se mueve correctamente si ya este movimiento, aquí la banda está jugando con el motor que es este, que es lo que a su vez mueve el capstan, que es lo que también llega a mover los engranes entonces ahorita no se va a mover nada puesto que no está en la posición de play si lo pusiéramos en play este se mueve como se baja y entonces al momento de mover este ya tendría que empezar a ver movimiento ahí está el movimiento entonces bueno, esta parte ya debe estar funcionando y lo mejor de todo es que Sony tiene esta cuestión que es modular, entonces yo una vez tengo que conectar estos pedazos estas conexiones, antes de montar todo el mecanismo puedo ver si si está funcionando o no, ahorita solo me interesa ver el funcionamiento de la grabadora entonces lo que vamos a hacer es que vamos a conectar este entonces ya que está conectado lo puedo conectar a la corriente eléctrica ya empezó a moverse la banda pero no, se está patinando un poco tal vez no está no está moviendo la reproducción vamos a ver si funciona lo demás ah, es que está en pausa está puesta la pausa ahí está ya está funcionando el play entonces le ponemos el stop sería el stop le ponemos regresar o le ponemos adelantar y ahí está funcionando todo entonces ya está funcionando vamos a a reensamblarlo y hacemos la prueba ya con el sonido de la grabadora y ahí está funcionando y ahí está funcionando y ahí está funcionando muy bien ya quedó ensamblada la grabadora y pues repetimos está realmente nueva tal como la descripción de hecho aquí donde van las baterías está muy dura y pues podemos ver muy bien como se ve todavía aquí es el silicón que le pusieron de fábrica a estas partes si no está para nada sulfatado de hecho dudo que alguna vez le hayan puesto baterías y pues está está interesante entonces bueno pues vamos a ver como como es que ya quedó esto funcionando entonces bueno lo primero es la conectamos a la corriente eléctrica entonces ya está conectada a la corriente y regresamos a la sintonía fina no estamos hablando de que lo ponemos en radio está funcionando el radio ahí lo tenemos en AM ahí está la M todo esto la onda corta que bueno tal vez si la sacamos a exterior tengamos mejor mejor oportunidad porque aquí si hay mucha interferencia electromagnética y en FM podrán notar como se escucha diferentes sistemas de emergencia dejemos de ahí en 2 y bueno y lo más importante ahora es probar la casetera entonces lo ponemos aquí salga entonces repetir tengo mi casera aquí de música clásica ahora sí vamos play y ahí está sonando y el volumen se escucha muy bien no tiene variaciones de velocidad aquí está el tono más opaco más agudo según lo queramos manejar y bueno pues le adelantamos le regresamos le adelantamos pausa entonces después de todo está funcionando muy bien esta hermosa grabadora megabass que es la Sony la CFS 208S y bueno pues aquí dejaremos esta edición de en vinil hi-fi muchas gracias por acompañarme y bueno nada más para mostrarles cómo quedaron las bandas originales de hecho se están se están deshaciendo por completo aquí están todas las bandas las dos bandas están hechas chicle y bueno pues normalmente cuando una grabadora no está funcionando que dicen no pone play normalmente es cambiar las bandas no es tan complicado el problema es encontrarlas afortunadamente yo tenía unas porque siempre compro de a dos o de a tres cada que cambio bandas entonces tenía unas y le quedaron perfectos a esta grabadora entonces bueno pues nuevamente ya quedó reparada está impecable y bueno pues gracias por acompañarme ya saben compartan el video pongan sus sugerencias comentarios y pues nos veremos pronto en otra transmisión aquí en Envinil Hi-Fi yo soy Ricardo Méndez y nos vemos muchas gracias